16 de julio de 2018, 5 y 38 la prensa inglesa destacó este lunes la victoria de Francia en el Mundial de Rusia por encima del cuarto título del serbio Novak Djokovic en Wimbledon, conseguido este domingo al vencer al sudafricano Kevin Anderson en tres sets. El diario The Daily Telegraph dedica gran parte de su portada a la foto del equipo francés levantando la copa tras derrotar por 4-2 a Croacia, y deja una pequeña zona en la parte superior al triunfo de Djokovic. Telegraph titula «Momento especial para Djokovic», que vence a Anderson para levantar su cuarto título. Además, el diario británico añade, su hijo de tres años le roba el protagonismo, en referencia al vástago del serbio, que fue el protagonista durante la entrega de premios al presenciar la ceremonia desde el palco del serbio. El diario The Guardian, en su versión en papel, reserva para la victoria del de Belgrado un pequeño espacio en la esquina izquierda, titulando «Jokovic», sella el cuarto título. En el interior, el tabloide dedica la portada de su sección deportiva a una foto del delantero de la selección francesa y mejor jugador joven del Mundial Kylian Mbappé. Por su parte, el «Daily Mirror», también sitúa en gran parte de su página principal a la segunda Copa del Mundo para Francia. Tras la conseguida en 1998, en un pequeño rectángulo, el medio británico titula «Top Djok» y resalta la vuelta del «Rey» al distrito londinense SW19, donde se disputó el tercer gran slam de la temporada.